El sentido del humor No se da cuenta de ello Es por eso que hoy vamos a convocar a una clase media para ejemplificar lo que se dice como tal Exacto, ejemplifiquemos entonces con una pequeña burguesa, una petit bourgeois Bienvenida Romina de clase media Hoy viene con un look que me está, es muy guapa realmente Acá tenemos a Romina de clase media Que justamente ella no se da cuenta de las ironías inherentes a su vida que proporciona el sistema Por ejemplo, nosotros los hermanos parece como grandes empresarios Promulgamos trabajar los 7 días de la semana para mejorar la calidad de la familia Y sin embargo, la tasa de divorcios aumenta de manera alarmante Romina de clase media, ¿tú te das cuenta de la ironía implícita en eso? No El aire es libre, ya no te toco El aire es libre Por favor, comportémonos Si no, ¿cómo vamos a entrar a Casa Piedra después? Más el cupen Otra de las ironías implícitas en el sistema Que la gente de clase media no se percata, no se da cuenta Es que esta se llama sociedad neoliberal Liberal Y sin embargo, Romina de clase media paga mucho más impuestos que nosotros los ricos ¿Te das cuenta de la ironía de eso, Romina de clase media? ¿Tú te das cuenta? No ¡No! We can pass if you want it We can leave your friends behind Bueno, por favor, composturas Somos empresarios Armani, por favor, nos viste Romina de clase media, te hago una pregunta Cuando tú entras, por ejemplo, a un supermercado Te habrás encontrado muchas veces con un cartel que dice Ahorre plata con nosotros ¿Y qué hiciste? Compré O sea que no ahorraste plata No ¿Te das cuenta de la ironía implícita en eso? No ¡Ahhh! Así nos reímos a espaldas de ustedes Sin acepciones o ese con Romina A espaldas de la gente un poco Y esto estamos mostrando del otro lado de nosotros Que no deberíamos hacerlo quizás Exacto, pero hay que postrárselo a la gente Para que se dé cuenta de la verdad y la ironía en clase media Exactamente, de la que instilamos Qué verbo más ciótico, ¿verdad? Exacto Romina de clase media, por ejemplo ¿Tú has hecho una cola de toda la noche Para comprar un nuevo iPhone? Sí, 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 me encanta ¿Piensas que sirve para comunicarse con los demás? Sí, me encanta, novio ¿Y si piensas que sirve para comunicarse con los demás? Mientras hiciste fila toda la noche ¿Te comunicaste con alguien o hablaste con alguien de la fila? No ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Me muera, me muera! ¡Ahhh! ¡El aire es libre! ¡Chemete y toco! ¡El aire es libre! ¡Chemete y toco! Ok, ok, ¿cómo estoy? Romina, ¿quieres hacerse una consulta? ¿Era necesario venir así? ¿Tal ligera de ropa? ¿O de nana tan sexy para este cuestionario Que con tanto cariño te hemos hecho? ¿Qué? ¡No! ¡Ahhh! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Aaah! 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 ¡Ja, ja! ¡Aaah! ¡La usamos con... ¡Ja, ja, ja! ¡La usamos con un menudo objeto sexuaa! ¡Aaqua. ¡Cuá, cuá, cuá! ¡La próxima semana! ¡En los hermanos paredes! ¡El Chico Romano!